¿Por qué decimos que el epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital sería la quinta de la edición? En la edición del legal, el tomo 6, que sería la segunda edición del tomo 2 del Capital, está el crónico para la primera edición, el contenido de Marcos y al final está el epílogo. Entonces, no sé si en el siglo XXI, no sé cómo estará en el fondo económico, pero no está delante, creo que está delante también, que después del epílogo a la segunda edición aparece el epílogo a la segunda edición. ¿Por qué decimos de que es la quinta y el axil? O sea, esa es la que nos contamos, hay cualquiera que hay de elementos como para poder afirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Pero no lo vamos a atrasurar, ¿no? Entonces, ya hemos mostrado que hasta 1867 hay 4 redacciones, ¿no? La cuarta redacción es la publicación del tomo 1 del Capital, es la primera edición. Entonces, entre la primera edición y la segunda edición, que median 5 años, van a suponer 4 años, ¿no? O sea, el 67 y el 72, porque se hace una publicación por entregas entre el 72 y el 73, y el epílogo Marx lo firma del 73, vamos a comprobarlo, ¿ven? Londres, 24 de enero de 1873, entonces, este, vamos a suponer que ha sido los 70 años, 4 años, 4 años, 4 años. ¿Qué ha pasado en esos 4 años? En esos 4 años Marx ha recibido muchos comentarios de el tomo 1, críticas, análisis, sugerencias, etc. Y, a su vez, entre 1870 y uno, se da la experiencia de la Comuna de París. Entonces, varias veces habíamos dicho nosotros que esa experiencia política le llama profundamente la atención a Marx y le permite revisar muchos temas que no estaban muy bien aclarados, ¿no? Que Marx nos había ido trabajando de seguridad de la Comuna de París, etc. O es uno y el tipo de control de la Comuna, o de la Comunidad. Es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Es experiencia política que es posterior a la revolución francesa, que el pueblo ya se da cuenta que ha devenido burguesa, la revolución francesa. Siendo popular, la ha devenido burguesa. Entonces, la burguesía ha organizado los locales de cañón al pueblo para producir su propia revolución. Entonces, ahora el pueblo quiere producir su propia revolución. Y empezó en 1848, fracasó. En 1848, 41 fracasó. Y en 1870, este triunfo. Momentáneamente el triunfo. ¿No? Los revolucionarios franceses de ese entonces le llamaron la cuna de París. Esa es experiencia política, en el fondo. Solamente meses, nada más. De hecho, Marx escribe un artículo a los escritos. Entonces, hasta ese entonces, los franceses ya tienen una experiencia de lo que significa el capitalismo. Y de lo que significa la progresión de la nueva subjetividad de la burguesía en términos de sociedad. Ya tienen esa experiencia. ¿No? No es solamente un discurso ideológico que sostiene la burguesía, sino que, aparte del discurso ideológico, ya hay una experiencia vivida al respecto. O sea, los obreros ya han vivido. O sea, hay que no nos presentar. Entonces, ya se dan cuenta que la forma de sociedad que promueve, impulsa a quienes desarrollan. El capitalismo, en este caso la burguesía, es problemática para ellos. Por eso deciden volver a lo propio. Entonces, ¿y eso tiene que ver con el nombre? No. No sería más el sindicato de París, o el estado de París, o el vegetariado de París, o el pueblo de París, le ponen la comuna. Entonces, eso es un poco lo que decía. En la burguesía, está muy bien más como es que el pueblo, perdón, los obreros, antes de ser obreros son pueblo, después de ser obreros son pueblo. No. Y lo normal es que antes de ser obreros son pueblo en tanto comunidad. Después de ser obreros, aparece el pueblo en tanto sociedad y también el pueblo en tanto comunidad. O sea, un sector del proletariado que no se no se ha plagado, por decir la ideología de los obreros, sino que sigue manteniendo su, como se llama, su cultura, su historia, su memoria y su tradición. En Bolivia, por ejemplo, este fenómeno se lo veía bien clarito. En general, los obreros eran hijos de campesinos o de indígenas. Entonces, que iban a migrar a la ciudad para emplearse como obreros. Entonces, antes de ser obreros, eran pueblo como comunidad. Entonces, después de ser obreros, lo normal era que volvían al campo. Eso, más o menos, sin interrupción, como hasta la década del 60, distinto del 70. Desde mediados del 70, ya hay gente que, llegando a la ciudad, deciden quedarse en la ciudad. O sea, los obreros. Y fundamentalmente por los hijos. Y yo he visto yo, muchísimos casos en los cuales, bueno, los hijos quieren que les se queden, pero los obreros, o sea, los papás, que eran los obreros, vuelven al campo. O sea, vuelven al campo. Y cuando digo, vuelven al campo, es vuelven al campo. O sea, literal. No, inclusive a la vestimenta, a la propia forma de, etcétera, etcétera. Vuelven, vuelven al campo. Este, n casos en los cuales, por decir, digamos, terminan de, se jubilan y están medio enfermos. Vuelven al campo y ahí se sanan, se recuperan. O sea, se subilen, etcétera, etcétera. No, pero no pierden la, como se llama, la memoria histórica cultural. Entonces, cuando el pueblo tiene esa experiencia de lo que significa lo social y las relaciones burguesas, y hace una revolución. Ahora quiere hacer una revolución de corto a su imagen. Entonces, le llama comuna. No. ¿Por qué le llama comuna? No. Si a esos modernos, ya no debiera llamarse comuna. Por ejemplo, debiera haberse llamado la sociedad del país. Pero, eso es, naturalmente, se hubiese llamado la burguesía, por decir, la sociedad del país. No. Pero, los obreros no se vean. O los movimientos sociales del país, digamos, como, en ese entonces, ya había, aparece una paradita. No, porque todavía no están comiendo el concepto de clase definitivamente. No. Entonces, bueno, y aparte de eso, dice Marx, no. Varios veces, te lo dice el lusher, pero se note la situación. En las cartas. En las cartas. En las cartas. Marx piensa que su libro lo van a leer intelectuales, obreros, de izquierda, populares, del primer mundo. Digamos, franceses, alemanes, ingleses. Pero Marx, no se le ocurre que puedan leer el libro y entenderlo, digamos, intelectuales de tercer mundo. Como, en ese entonces, aparecía el lusher, ¿no? Que era todavía una monarquía, más o menos feudal. O sea, no era capitalista en sentidos chicos, ¿no? Solamente la parte occidental hacia el norte pegados con Finlandia, Noruega, esa zona que estaba, ¿cómo se llama? Abierta al capitalismo. Así, pero esto es inmenso. Seguían viviendo en celos en celos en celos. Entonces, le escriben a Marx. Recepciones, comentarios, muy buenos. O sea, entendieron el libro. Es más, tiene introducido al sus, el libro. Y por eso Marx se fue a estudiar. Entonces, gracias a todo eso, Marx decide rehacer el argumento del tomo uno del capital. ¿No? Y el Mega le da importancia a él. ¿No? O sea, yo terminé de darme cuenta de esta diferencia cuando vi el físico, lo del Mega. ¿No? Entonces, siempre digo, ¿no? La diferencia entre, en el Mega. La primera edición del tomo uno del capital y la segunda edición del tomo uno del capital, que es el tomo cinco y el tomo seis de la segunda sección del Mega, son como ochocientes páginas, o más. No, ochocientos páginas más, cualquier cantidad. Pero, digamos, cualquier cantidad de notas que vayan agarrando, mostrando qué ha cambiado más, qué ha cambiado más, qué ha borrado, 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 qué ha borrado. Entonces, de los cienlos son ocultos y dos páginas. ¿No? Que Marx no es que ha elevado solamente, sino que ha corregido y ha desarrollado el argumento. Este libro, por ejemplo, son cuatrocientas páginas. Entonces, hasta aquí somos los más presidentes páginas, digamos, de los, de los, ah, de la contribución arquitectónica del mundo. O sea, se hace el argumento. Y en ese reacente del argumento, Marx, ¿no? Lo que más confinge es el capítulo uno. ¿No? Y en el capítulo uno, lo que introduce es lo que no estaba en la primera edición, que es el problema latino del fetichismo, y es lo que va a dar más aquí, en el epílogo a la segunda edición. ¿Por qué es importante eso? Es un poco por la explicación que dábamos la anterior semana, ¿no? Que tiene que ver con eso. Otra vez, volviendo metodológicamente al modo como es que Marx redacta El Capitán. Cuando publica la Constitución a la crítica de la economía política de 1859, Marx tenía pensado publicar El Capitán. No. Sin embargo, él se da cuenta que todavía no tiene aclarado todo el argumento, y por eso publica, de los tres capítulos fundamentales que había pensado publicar, solamente dos. El capítulo del, de la mercancía y el capítulo latino, y el capítulo del capital no. No. Entonces, 1859, Marx había anunciado que iba a publicar, esto luego lo haremos, ¿no? Para que no lo pongan. Esta institución parece una mera historia de cómo se ha escrito El Capitán, pero no es una reflexión metodológica, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos intentando aclarar es, cuando dice Marx, uno es el modo de la investigación y el otro es el modo de la exposición. Es lo que estamos intentando aclarar, ¿no? No. Entonces, ¿cómo Marx ha investigado y cómo Marx ha expuesto? Se ha escrito publicado, ¿no? Sí. Eso es eso. Esto es metodológico. Entonces, después de 1859, Marx dice, yo voy a publicar El Capitán y publica solamente el capítulo 1 y 2. Entonces, el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. En cambio, el capítulo del capital quiere suspensión. Marx dice, lo vamos a dejar para después. Entonces, en la contribución solamente estos dos capítulos. Entonces, inmediatamente, Marx dice, entre el 1859 y 1861. Son dos años en los cuales Marx, por ser, hay que ver la historia, digo la biografía suya. Entonces, un cuate, el famoso señor Goethe, le acusa a Marx, en una convención grande, de que él es un agente pagado por las fuerzas conservadoras y reaccionarias, etcétera, etcétera. Le acusa a Marx de eso, ¿no? Entonces, Marx queda en interdicho, su prestigio queda en interdicho ante los obreros y los sindicalistas de Europa. Entonces, él dice, no, yo no sé nada de eso. Entonces, él se pone a investigar en profundidad para responder a este señor. Y al final, después de 1861, se descubre que este señor, el señor Goethe, era un tipo pagado, ¿no? Por él, por las fuerzas reaccionarias, etcétera. Y estaba en el Parlamento Inglés, inclusive, en el cual este video. Entonces, durante esos dos años, se pone a hacer toda una investigación sobre las relaciones diplomáticas a nivel internacional, para demostrar que él es la ilusión que ya tiene que demostrar su ilusión. Entonces, en apariencia, él pierde tiempo, ¿no? En nuestra opinión, no, porque le va a servir también ello para entender el problema de la geopolítica a nivel mundial, que es, en última instancia, el contenido del tomo 13. Una geopolítica está contenida con una geoeconómica, una geocultura, una geohistórica, etcétera, ¿no? Entonces, en estos dos años, ahí está este intervalo. Entonces, después de estos dos años, empiezan los manuscritos de 1861 y 1863, ¿no? Están conocidos como, más conocidos como las teorías del virus bárbaro. Entonces, cuando empieza a escribir esto, más se pone como subtítulo, continuación de la contribución a la crítica de la economía política, o el capítulo del capital. No, usted es, es que la continuación de esto, o sea, empieza a escribir esto. Supuestamente, esto y esto ya estaba escrito, ¿no? Entonces, la continuación de esto es esto, ¿no? O el capítulo del capital. Entonces, empieza a escribir esto, ¿no? Entonces, en la primera edición del legal, son seis volúmenes. Lo voy a poner así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí es donde dice el teso, ¿no? Que es continuación de, este, de la contribución, o sea, del capítulo del capital. O sea, todo eso, tanta línea del capital. El primer proyecto del legal, a cargo de Trotsky esta vez, publica solamente el dos, el tres y el cuatro. Y a esto, él, que le dice teorías del grupo al otro. ¿Por qué no publica el tomo un? ¿Por qué no publica el cinco y el seis? ¿No? Dice que, Kauski no publica el uno porque dice que es un resumen, no solo de esto, sino también de los grupos. ¿Para qué no hacer eso? Pues repetir los grupos. Sin embargo, el dos, el tres y el cuatro son cuadernos de notas con reflexiones que Marx está escribiendo, acércate lo que está investigando, para seguir aclarándose el tema. Y no publica ni esto ni esto ni esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Es algo que poco a poco vamos a ir aclarando, así con lujo de detalle. ¿No? No. Entonces, lo que la tradición produce del Máscrito del 1763, es el volumen dos, tres y cuatro. No el uno, ni el cinco, ni el seis. Entonces, yo de esto me desayuné, estando en Berlín, hablando con, este, Gerardo Juan. Entonces, él nos decía, ¿no? O sea, lo que no ha publicado Kauski es lo más importante. Porque ahí está el desarrollo cualitativo de todos los conceptos y categorías que posteriormente van a solucionar Marx en el capital. Entre ellos, ¿no? El problema del fetichismo. Que aparece acá, en la página, creo que 165. Por primera vez, utiliza Marx la palabra fetichismo de la mercancía. Pero que utiliza la palabra, no, 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 no. El contenido del concepto. ¿No? Entonces, supuestamente, el tema acá es el del capital, ¿no? Que es donde muestra que empieza el gobierno. Ya no en tanto movimiento óptico, por decir, como mercancía y dinero, sino como movimiento en general. Después de escribir los conceptos del 1773, Marx dice, ahora sí estoy en condiciones despedidas. Ahora sí. Una visión global, ahora, en el cual, este, emborrador, yo, pueda mostrar cómo es que en el capitalismo se desenvuelve, no solamente de la mercancía y en el dinero, sino también del capital, en tanto capital. Entonces, escribí en los autos que están. de 1863 hasta 1866. Anticípio de 1865, pero es hasta 1866. Entonces ahí, habíamos dicho este otro día, son tres volúmenes, en el primer volumen que debiera haber estado todo el mundo del capital, no está, solamente el único que está es el capítulo sexto dentro del capital. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, se perdió definitivamente. Entonces, en el volumen uno de los vagones directos, está el capítulo sexto inédito, quiere decir que nunca sea publicado, no es que nunca sea producido, sino que nunca sea producido. Y después de ello, como dos capítulos de lo que va a ser el tomo 2, el vuelo de la situación del capital, porque al principio empieza el capital en su momento productivo. del futuro tomo 2, inmediatamente Marx se pasa al contenido de lo que va a ser el futuro de lo que va a ser el futuro tomo 3, que es el problema del retorno mundial, que es el problema que es el problema del retorno mundial, que es el problema del retorno mundial. Y después de ello, después de ello, este volumen es el más voluminoso, cerca de mil páginas, o tal vez un poquito más, y el volumen 3 ahora sí trata de lo que faltaba del futuro tomo 2. Tal es así que cuando pasa a la redacción del tomo 1 del capital, que sería el manuscrito de él, ese es el cuarto tomo, mil ochocientos sesenta y siete, entonces es el tomo 1 de la primera edición, primera edición. Ya está preparado para ello, y después de ello, en mil ochocientos setenta y tres, vuelve a publicar el tomo 1 de nuestra segunda edición. Entonces, acá no está el tema del retorno. No está el retorno del retorno. Aquí se aparece el tema del retorno. Ojo, en el capítulo, en el cuadro, prefecto. ¿Por qué esto es importante metodológicamente hablando? Porque acá donde se está describiendo más el movimiento en general del capital es donde aparece el problema del fetichismo, como una forma de comprensión del carácter que tanto la mercancía como el dinero adquieren el interior del capitalismo para poder entender el fenómeno en por qué no solamente aparece el capitalismo, sino por qué es que se está desarrollando a una velocidad impresionante a nivel mundial. Se está empezando a desarrollarse, se está empezando a impactar, casi sin resistencia. ¿A qué el mundo aparece? Entonces, una vez que tiene este tipo de diagnóstico, adquiere sobre los desarrollos. En el tomo 3, o en el volumen 2, el resultado de lo que va a ser el futuro, el tomo 3. Entonces, cuando lo que trabaja, el problema del mercado mundial o la notaría concreta, lo que ahora sería una geopolítica, en general, los fascistas dicen que el contenido del tomo 3 es el mercado mundial, pero eso sería una lectura economicista. Entonces, cuando nosotros lleguemos ahí, nos vamos a descubrir que no es solo una lectura economicista del mercado mundial, sino que es mucho más allá, mucho más complejo. Inclusive, habiendo cierto, redactado por Engels, que le imprimió un fuerte sesgo económico. Inclusive, a pesar de eso, por supuesto, vamos a decir, comparando la edición de Engels y el descrito de Marx, más, más, más y comparando eso. Entonces, habíamos dicho, metodológicamente hablando, desde 1800, digamos, 64, 65, más, lo primero que hace es tener una claridad respecto del mercado mundial, o sea, la totalidad concreta, y empieza el problema del momento del descenso. hipótesis, hipótesis, ¿no? A que la contribución Marx empieza el momento del ascenso, de la determinación simple, de la determinación simple, el ascenso hacia la totalidad concreta, o de la determinación abstracta hacia la totalidad concreta. Entonces, en la contribución del 1859, ya sabemos que la determinación simple no es el dinero, sino que es la democracia. Entonces, Marx empieza por ahí, ¿no? y quiere arribar al capital como a la totalidad concreta. Todavía no puede. ¿No? Entonces, aquí es donde, bueno, aquí es donde termina de arribar a la totalidad concreta. ¿No? Pero, todavía acá, como totalidad concreta, sigue teniendo datos de totalidad abstracta. Por eso necesita volver a escribir. Entonces, aquí es donde describen, ahora sí, el momento de descenso de la totalidad concreta hacia la determinación simple, hacia la determinación simple. Determinación simple. Al principio, la determinación simple aparece como una determinación abstracta. la determinación abstracta quiere decir, es una determinación que todavía no se como ubicada al interior de la totalidad. ¿No? Cuando es determinación simple, ¿no? Habiendo sido abstracta, ahora sí yo puedo ubicarla perfectamente al interior de la totalidad concreta. en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, el mercado mundial. en este caso, en este caso, el mercado mundial. Entonces, el mercado mundial. Entonces, el mercado mundial. por eso, por eso mucha gente se ha confundido. Por eso decide reescribir. Entonces, especialmente en capítulo 1, decide reescribir para algunos temas fundamentales que le pertenecen lógicamente a la totalidad concreta. que los pueda traer acá para que se entienda de mejor modo el argumento contenido acá. ¿Si se entiende? Voy a repetir de nuevo. ¿Por qué Marx describe el tomo 1 del capital? ¿Y por qué hablamos de una quinta redacción del sentido central? Porque los temas que lógicamente pensaba Marx, que le correspondían al tomo 1, que de acuerdo al modo como Marx lo ha trabajado, lo ha desarrollado, lógicamente aparecía de modo coherente en la primera redacción, para el lector que no presupone el trabajo que ha hecho Marx, es insuficiente. Por eso Marx decide reescribir. Muchos temas. Ejemplo. Hasta antes de este último viaje a Venezuela, algunos problemas metodológicos epistemológicos que nos hablábamos cuando no los teníamos claros, pero gracias a esta experiencia, se nos aclaró inmediatamente. Otro ejemplo. El fenómeno Bolsonaro en Brasil. Algunos temas que estaban por ahí vagando, con el fenómeno Bolsonaro, se nos aclaró inmediatamente. O sea, las experiencias políticas son las que aclaran conceptualmente la pertinencia o no del contenido de tal categoría o de esa infección metodológica epistemológica. Sí se tienen compañeros. O sea, en el pensamiento crítico funciona así. Por eso es que nuestra posesión no puede avanzar un milímetro, sino es el contacto directo con lo que práctica y efectivamente está corteciendo las harinas. O sea, por eso la reflexión no es literaria o como dice Habermas de revisión bibliográfica. O sea, no tenemos esta claridad porque hemos empezado a leer libritos o comentarios a Capital, ¿no? O articulitos de la discusión. No, no. O sea, no es producto de eso, es producto de estar existencialmente poniendo la corporalidad en el centro de los problemas políticos, económicos que están aconteciendo en nuestro presidente. ¿Sí se entiende? O sea, estos fenómenos políticos son los que nos aclaran teóricamente el porqué de tal o cuatro tipos de deselección con pretensión política. Es el caso de Marques. La comuna de París le aclara un montón de problemas. Los comentarios de gente del tercer mundo, entonces cuando Marques le comenta a ellas y a algunos cuates los comentarios de los de sus hombres, así digamos como estos marxistas tropicales de Venezuela, han leído mi libro, les han parecido interesado, les han parecido que pasen a leer los marxistas de Londres, no de Alemania, a Baja Baja y demás, pero no, esos cuates han entendido, es más, me han hecho observaciones y me he puesto a estudiar. ¿No? Entonces ahí se hará cuenta más que algunos temas que están acá, necesitan estar presentes acá, pero ya publicaba esto, los mejores presiones de escribir y ponerlos acá, que van a ser los dos más objetivos atletillísticos, en el sentido de que la única forma de entender las determinaciones son teniendo siempre, en consideración del modo más claro posible, el problema de la autoridad concreta. Entonces cuando alguien que dice que es marxista, ¿no? No sabe ubicar una determinación simple al interior de la autoridad concreta, su análisis, por más doctorado y lleno que esté de palabras dialécticas, no es dialéctico el sentido de Marx, ¿sí se entiende conmigo? Entonces ven, la función metodológica de tener una claridad respecto de cómo Marx es el rey, y esto nos permite entender el rey. ¿Se entiende? No es una mera definición, ¿cómo se llama? Erudita, si no, que es por el rey, o yo tengo un rey, que es por el rey, no, sino que dice, ¿cómo está Marx escribiendo? ¿no? ¿Cómo está siendo el descenso de la totalidad que un principio abstracta hacia las determinaciones, aquí siempre ya es, y el ascenso, ascenso, descenso, hacemos, ya hemos dicho varias veces, pero Marx no hace un solo ascenso, un solo descenso, hace varios ascensos, varios descensos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una quinta relación, entonces, la quinta relación, bueno, esta presupone de modo implícito, el contenido del mercado mundial, o de la cultura económica, esta presupone de modo explícito, pero los marxistas, no sabían eso, y por eso decían, todo marxista, primer tomista, se ha quedado en la parte, nunca ha arribado a la totalidad concreta, o sea, su análisis, en principio, es un fracaso, o sea, siempre un fracaso, entonces, quien quiera pensar, o trabajar, a la marx, tiene que, con la marx, primero, ascender, de la determinación simple, hacia la totalidad concreta, y después de eso, la seguridad. En el caso de Marx, este sería el modo de, la investigación, y este sería el modo de las cosas, en el caso nuestro, este es el modo como nosotros, nos apropiamos del marx, en la categoría de Marx, porque empezamos con el tomo 1, ¿no? Y de la mano de él, ascendemos hasta el tomo 3, ¿no es cierto? Ahora, partimos de ahí, ¿no? No para repetir, lo mismo que Marx, ¿no? Si no, agarramos la totalidad concreta hoy, para poder analizar, México, por ejemplo, ¿no? O el fenómeno, de los pacientes fascistas, si fascistas ahora, o de la declinación, de los procesos progresistas, o de sí, que sería, digamos, la terminación, la terminación, pero esto implica tener, otro tipo de diagnóstico, distanciar, y ya no es el mismo, y por eso implicar, otro tipo de descenso, que va a implicar, entonces, otro tipo de descenso, que es un poco lo mismo, y cuando estamos trabajando, ponemos relativos al modelo ideal, ya no nos hemos quedado en el mercado mundial, ¿no? ¿Sí se entiende? Que es una forma de neutralidad concreta, los modelos ideales, que es otra forma de neutralidad concreta, ¿sí se entiende, compañeros? O está la cosa muy abstracta, estoy tratando de ser, estoy tratando de estar lo más apegado, por siempre, a lo que está diciendo Marx, porque, ojo, este servidor, ¿no? es, marxista en el sentido, de seguidor fiel, el apóstol, ¿no? Marx, porque ni él mismo dice, sígueme, él no dice, como el chavo del ocho, o el chepito, sígueme los buenos, no, él dice, sigue tu camino, entonces no nos estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestro modelo ideal es otro. Sobre el concepto de formación económico-social, ese es otro tipo de neutralidad concreta, en el sentido más. Se podría tratar de ese modo, ahora, el problema sería, ubicar el modo, ¿cómo hacer uso de eso, en el tomo 3? No. ¿no? Vamos a ver, con detalle vamos a ver, ustedes van a ver, nada más si fuera cayendo, pero así como, como hojas en verano, digo en otoño, con todo tipo de conocidos, y sin nombrarlos, entonces, yo creo que ahora sí estamos preparados para, este, hacer una lectura del Tequilo Rojo, a la segunda edición del Capital, ¿sí? ¿ven? O sea, no estamos leyendo, hay que presuponer, que es aquello que está contenido, en lo que se está trabajando, entonces, mi librito sobre, de la ética del Petitismo, de la modernidad, la totalidad concreta, ya no es el mercado mundial, es la modernidad, pero es un producto, de otro tipo de ascenso, ¿sí se entiende? Entonces, cada que ascendemos, o descendemos, nunca ascendemos, y descendemos al mismo lugar, cuando tú se le haces el descenso, ya no desciende, hasta, la mercancía, él desciende, hasta el trabajo vivo, y el ascenso, implica la modernidad, ¿ven? ¿qué les parece? Entonces, siguiendo manos, ¿no? Siguiendo manos, implica eso, ahora, cuando nosotros descendemos, ¿no? Lo que descubrimos, siendo el trabajo vivo, es la vida presupuesta, en el ser humano, y en la naturaleza, ¿no? Que es lo que hace, que es el trabajo vivo, y cuando hacemos el ascenso, ahora la modernidad, nos aparece como un fin, ¿qué tal? ¿no? ¿sí? Ya no es la verdad, ya concreta, en la naturaleza, en la naturaleza, ¿sí se entiende? Poco a poco, estoy empezando, a explicar metodológicamente, esto ya se entiende, esto es racional, ya viene, ¿no? Entonces, de continuar esto, fíjense, cuando, Max parte, de otro tipo, de contenido, de la doctrina del consejo, o sea, de la doctrina, de la doctrina del consejo, su vela, a gente, su dialética es otra, ahora cuando nosotros partimos, de otro tipo de contenido, de la doctrina del consejo, de la doctrina del consejo, de la doctrina concreta, su vela, usan la texta, jajaja, 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 lo digo con su bolo, ¿no? porque aparece otra dialética, más compleja, que la dialética de la humanidad, ¿si se entiende? compañero, ¿no? eso, ahí yo lo digo, en mi juicio, pero ¿quién se va a dar cuenta? si, pero se necesita categoría, como va a poder, decidir y entenderlo, es una superación metodológica, claro, ¿no? pero no es porque, hay que superar a Max, porque Max, con un pensapodo, porque él, no, no tiene que ver con eso, sino que, si, o sea, Max, le sigue a Hegel, que no lo dice, es consecuente con lo que dice Hegel, pero justamente, por ser consecuente con lo que dice Hegel, termina, superar a la ley, y no, si, bueno, somos consecuentes con Max, no se puede partir del mismo modelo ideal, que él, partimos de otro modelo ideal, no porque queramos, sino porque la investigación, nos ha conducido a ello, y de pronto, pues, ahora, o sea, que hay una dialética más allá de la modalidad, no, si se entiende con todos, no, lo que estoy diciendo es dinamita pura, yo no sé si se darán cuenta, no, o sea, es una dialética más allá de la modalidad, la de la modalidad todavía es metichista, y Max da muchos elementos para ella, no, pero, en el siglo XIX, en el siglo XX no lo han entendido, en el siglo XX no lo estamos entendiendo, y, por el deseo de hablar con las contradicciones, ya no solamente del capital, sino de la modalidad, entonces, ahora estamos inconsciente de poder decir eso, ¿sí se entiende? y esto es completamente novedoso, ¿no ve? bueno, nos vamos ahora sí al epílogo, a la segunda edición del cómodo del capital, ahora estamos en 1873, y ahora estamos en 1867, ¿sí se entiende? ¿no? entonces, ya ha pasado la comuna de París, ya ha pasado en Dénida, ya, inclusive están haciendo la traducción al francés, donde Max la cuenta, porque Max conoce el francés, ahora que estuvimos, ¿cómo se llama? en Caracas, estuvimos platicando con Uriah de Daz, que es una intelectual, de los franceses negados por la propia Francia, ¿no? que son hijos de inmigrantes, o sea, los hijos de inmigrantes, ¿no? en Francia, no son franceses de primera, como decirlo, son franceses de segunda, y nos estuvo comentando cosas sobre ellos, ¿cómo es que marxistas, marxistas? tipo, no quisiera decir su nombre, porque a mí me caía bien, pero ahora, ¿qué le dice? Antonio Negrín, ¿Antonio Negrín? no, pero él es italiana, no, es francés, ¿no? marxistas, marxistas, son tan racistas, ¿no? como cualquier francés, 100%, o burgués, racistas, son un, ahí se nota, es un marxismo, de los granos, es un marxista, son marxistas, interglacializados, ¿no? entonces, este, han trabajado más, pero con todos los prejuicios propios, de la modernidad, eurocentrática, ¿no? y ese tipo de marxistas, no nos ha servido, no nos sirve, entonces, cuando están haciendo la traducción al francés, del tómono del capital, marx se da cuenta, los problemas, intrínsecos, de una posible traducción, de un pensamiento en alemán, al francés, entonces, muchas cosas hay que escribir, y marx las de escribir, por eso dicen, este libro, es tan, importante, como cualquier otro, es como un voto capital, es como un voto, entonces, quien quiera irse a un científico, tiene que ser avisado, pero aún teniendo, un capital de francés, vigilarlo, cuya traducción, fue vigilada inclusive, por marx, francés no, no dieron pie con bola, y el caso más miserable, es la tuya, lástima por los, los serianos, lo que hacen aquí, lástima por margarita, también, ya no me lo pude contar, entonces, empezamos, dice, más, debo, para empezar, informar a los doctores, de la primera edición, sobre las modificaciones, y sus visitas en la segunda, la mejor subvenición, mejores notas, etc, etc, en el capítulo 1, hemos efectuado, con mayor rigor científico, la denunciación del valor, mejor rigor científico, hay que insistir una y otra vez, en América del Sur, no sé, acá, en otros lugares, en general, a marxistas, de origen trotskistas, no, cuando se habla de, el sigo científico, o de los científicos, que lo hablan de Marx, normalmente, en un 90%, o tal vez más, piensan que, la idea de ciencia de Marx, es la idea, de la ciencia, y ese es un caso, es lo que, entonces, otra vez volvemos a insistir, la idea de ciencia de Marx, es de origen, alemán, Pissi Schacht, no, entonces, el modelo de ciencia, lo da, este, Hegel, en la ciencia de la lógica, y Marx, básicamente, sigue eso, cambiando, la idea de ciencia en Marx, o sea, de la ética en Marx, porque cambia el contenido, de la funcionalidad, concierto, lo hemos dicho bien en ese, ¿no? Entonces, como estos, marxistas, trotskistas, no conocen todo eso, entonces, cuando se hagan, el mejor científico, está pensando un poco, con el, con el, método empírico, analítico, que tiene poco o nada que ver, con lo, que, de ciencia, la desnudia romana, hemos recogido, con lo hay otro, el mejor científico, o sea, se muestra, lógicamente, el momento del ascenso, y el momento del descenso, eso quiere decir, ¿no? Digamos, el elevarse de la docina del ser, a la esencial, al concepto, y descender, del concepto, a la esencial, y a, este, el ser, ¿no? O sea, el momento del ente, lo presupuesto del ente, y aquí, digamos, el modelo ideal presupuesto, del ser humano, que aparece como diente, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, a eso se está en la opinión normal, entonces, tiene que haber, una coherencia lógica, ¿no? Por eso, muchas veces, recomendado, a muchos alumnos, necesito ingreso, no, a filosofía, o a crecemento típico, quieren aprender, a funcionar bien, lo primero que tienen que agarrar, es la ciencia psicológica, van a romper la cabeza, pero van a aprender, a funcionar, ¿no? o si no, más directamente, ¿no? O sea, leer una noche, cuatro, seis, siete, ocho, diez veces, el tomo o no, ahí van a aprender, a razonar, de modo que leen, ¿no? Y, este, esta experiencia, la he tenido, trabajando, por un lado, Figuero, y por otro lado, Apple, ¿no? Apple, enseña, muy bien, este, su obra, a razonar, de modo, relativo, y aquí, es fundamental, el razonamiento, lo digo, en el siguiente sentido, cuando uno, habla de algo, de lo que sea, lo primero que, tiene que aclarar, es en lo que está diciendo, que es aquello que está presupuesto, tiene que ser posible, que ser claros, y por otro lado, hacia donde conduce, lo que uno está diciendo, ¿no? cuando uno está solo de ese modo, cuida muy bien, lo que más decimos, lo que está diciendo, de lo contrario, es un mero decimo, y normalmente, la gente no tiene, esta dos escuela, ni la dialéctica, por decir, ya sea, Hegel, o, este, Marx, ni la, Appleiana, ¿no? Entonces, Apple, por eso, por ejemplo, es una muy buena escuela, o sea, yo no estoy diciendo, que hay que ser Appleiana, estoy diciendo, que con Apple se aprende eso, se aprende una forma de sus manos, ¿se siente? con más igual, se aprende una forma de sus manos, entonces, en Apple, es que informar, el Marx, es de contenido, entonces, la derivación, el valor, ¿cómo se deriva? ¿cómo se llega a esto? o sea, no es una mera afirmación, ¿no? no es una afirmación, la técnica, hay grandes científicos, o descubridores, que tienen grandes intuiciones, y descubren cosas, sumamente importantes, pero, no saben mostrar, cómo es que se puede llegar a él, y eso es fundamental, para que, bueno, el descubridor, puede, tener claridad al respecto, pero cuando no saben comunicarlo, quienes quieren aprender de eso, no saben cómo llegar a ese tipo de conclusión, entonces, por eso es que su investigación, o su forma de praxis, puede devenir, falsa, o ingénua, hemos efectuado, como ya los dibujos científicos, la derivación del valor, mediante la análisis, de las ecuaciones, en las que se expresa, todo valor de cambio, del mismo modo, se ha destacado, de manera expresa, el nexo, en la primera edición, apenas indicada, entre la sustancia del valor, o sea, que es aquello que está, por supuesto, siempre, en el valor, y la determinación, de la magnitud, de este, entonces, como es que, lo que está, por supuesto, siempre en el valor, determina, la magnitud, en este caso, sería, el modo como es que, se lo va a medir, o evaluar, al valor, en cuanto, valor de cambio, por el tiempo, de trabajo, socialmente necesario, ¿no? esa sería, la forma, de la determinación, de la magnitud, ¿no? sería, el momento cuantitativo, el momento cuantitativo, está determinado, por el momento cualitativo, en el momento cualitativo, en este caso, de la sustancia del valor, es donde se produce, el criterio, con el cual, va a aparecer, con sentido, una forma, de, medición, o cuantificación, en términos de magnitud, ¿si se entiende? no, de lo contrario, no se sabe, por qué se mide, o se cuantifica, de este modo, el tiempo de trabajo, o, como es que, se podría, cuantificar, de modo, más nacional, se hace elaborado, íntegramente, el capítulo 1, bueno, el capítulo 1, el capítulo 1, ¿no? se ha hecho, entonces, al principio, Marx, piensa, de nuevo, el modo, como, ha desarrollado, el capítulo, de la democracia, en la contribución, es suficiente, ¿no? Entonces, lo pone, en la primera edición, más o menos así, pero, la, las críticas, las observaciones, que él se escribe, le dan, cualquier cantidad de elementos, para, decidirse, hacer elaborar, completamente, el contenido, desarrollado, en el capítulo 1, de, este, la contribución, en el término, de la mercancía, porque el capítulo 1, está en la mercancía, entonces, después de haber, leído, el, el capital, en este caso, el capítulo 1, el de la mercancía, entonces, yo fui, al capítulo, de la mercancía, de la contribución, ¿no? Mi padre es chino, o sea, está, bien tenso, o sea, es una forma, así, muy, 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 técnica, muy, conceptual, y por eso, has recibido, muy pocas, recensiones, observaciones, tres, tres comentarios, a la contribución, entonces, decides, escribir, para ser intregible, todo esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántas veces, has escrito, con las cuatro, cinco reacciones, cinco veces, digamos, has escrito, entonces, este servidor, no les hubo adquirido, esa mala costumbre, de Marx, reescribir las cosas, se entera, es básicamente, lo mismo, entonces, en la segunda, es decir, reescribo, reescribo, que así, para aprender, tratando de, de aclarar, es lo que pasa, con el capítulo, de la dialéctica, ahí, en el libro, de la dialéctica, de la chica, con la voz, no le hagas, no, yo, la primera vez, que escribí, ese capítulo, fue, el 2005, ¿no? y estaba, carísimo, para mí, hasta, y hasta, ¿cómo se llama? En qué hora, me dijo, no, muy bien, muy bien, entonces, para publicarlo, los escribí, dije, no, pues, la paz, hay que, y así, poco a poco, uno va a, otro, con claridad, o sea, uno no lo ve a claridad, de buenas, a primeras, excepción, para eso, ¿no? y no somos, genesis, entonces, pues, aquí, trabajando, trabajando, o sea, eso se habla, de nada, siempre quiere, por eso, hay que, tomar, no, siempre, y hay que, volver a las, notas, de uno, siempre, se ha elaborado, íntegramente, el capítulo 1, este, 1, 3, la forma del valor, o sea, el valor, tiene su forma, pero también, tiene su contenido, la forma, es el modo, como aparece, ¿no? y, el contenido, determina, la forma, de aparecer, tal como, ya, lo exigía, la exposición, doble, de la primera edición, o sea, en la primera edición, ya se exigía eso, pero aquí, has elaborado, completamente, porque, la primera exposición, no se, mostraba, de modo, de coaje, pues, dice, bueno, que dejo constancia, de paso, que esa exposición, doble, me la había subido, en, al, oa, mi amigo, el doctor, el doctor, yo, de, Kugelman, y, cuando le llegaran, las galeras, fue él, quien, me persuadió, de que hacía, falta, para la mayor parte, de los lectores, una exposición, sobre el material, más didáctica, de la forma, de los lectores, en última instancia, por qué, algo vale, no, eso es, y, esa exposición, yo me voy a detener, los servidores, se van a detener, con bastante detenimiento, porque, el capitalismo, es el modo de producción, que hace aparecer, a la mercancía capitalista, o mejor, es el modo de producción, que, hace, aparecer, a la mercancía capitalista, como lo único, que tiene valor, o lo único, que merece tener valor, y, lo que no es capitalista, a priori, no, vale, aunque te va a valor, y, ponemos, valoramos más, la mercancía capitalista, que, la mercancía no capitalista, un ejemplo sencillito, valoramos más, tomar café, en el Starbucks, que tomar café, en el Darucho, así se entienden, ¿no? Si le damos importancia, más, ¿no? y ya está, así como, ahí, por decirlo, pero su objetividad, no está así, ¿no es cierto? Entonces, a uno, que le dan un café, Starbucks, ¿no? ¿no? Y cuando va a robar, bueno, decide, en el Darucho, un café, un café de polla, no va a decir, del pueblo, es, y, es muy posible, que sea mucho más saludable, y más económico, y que sirva más para la vida, que el café de Starbucks. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el problema, que está detrás. ¿por qué es que en el capitalismo y en la modernidad, lo que es producido con contenido capitalista y moderno, eso tiene valor. y lo que no tiene ese tipo de contenido, aunque sirva para la vida, sea lo más saludable, sea, sea bien, de la chispa de la vida, eso a priori, no vale. Entonces, aparece en el Facebook, hay cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Un tipo va, no es la señora que está vendiendo ahí, por decir, digamos, ¿a cuánto están, este, tus avocados? Cada uno está, ¿a diez pesos? Ah, tan caro, está vendiendo tan caro, ¿no? Va, el avocato, ¿cómo está? A veinte pesos, déjame decirlo, ¿no? ¿no? O sea, lo que está en la persona, no vale, pero lo que está en el teléfono, eso sí vale, aunque sea claro, y aunque sea chino, por decirlo, no, se ve el capitalista, ¿sí se entiende? ¿no? Es lo que pasa con el chocolate, ¿no? El chocolate, así, el oaxaqueño, ese es el mero mero, no, el chocolate es suizo, pero preferimos el suizo, ¿no es? Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, y dejemos de producir mercancía capitalista, y dejemos de consumir mercancía capitalista, no es necesario disparar de bombas, misiles, a primer modo, todo, solo se cae. Eso es un poco lo que les decía, les decía a alumnos de, de la escuela de altos estudios nacionales, algo así, son gente que, que se están preparando a procesar generales en Venezuela, están trabajando con la subletesía, nosotros necesitamos consumir solo aquello que nosotros producimos, y eso empieza con la producción desde la yuca, o sea, desde el alimento, hay que consumir más tarde yuca, la producción, así, el consumo de lo que muchos nos dimos desde la yuca hasta la doctrina de seguridad nacional, o sea, solo debemos consumir lo que nosotros produce, ¿no? de generar, hasta la doctrina de seguridad nacional la produce el imperio, en este caso de Estados Unidos, en este caso de la Casa de los Américas, o sea, el 90% de nuestro consumo es mercancía capitalista, ¿no? O sea, ese es un tema crucial, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice acá, por eso una cosa es de lectura filosófica y otra cosa es de lectura no filosófica, la sustancia del valor, ¿no? ¿Quién entiende lo que significa la sustancia del valor? ¿Quién ha hecho la tematización suscrita al contenido del concepto de sustancia? ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? Entonces, un economista tradicional o estándar, no, entonces, a la Jardín, o sea, no da un tipo bola ahí, ¿no? ¿Qué se pasa? ¿De verdad? ¿Qué es lo que sirve? Sigue, se ha modificado en gran parte el último apartado del capítulo 1, el carácter fetichista de la literación y más lo pone entre comillas el carácter fetichista de la literación. Se ha modificado en gran parte. Entonces, en nuestro primer punto, esta tematización se mantiene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23. Ahora vamos a perseguir la hipótesis de Jinkielama. Jinkielama dice, ¿no? Para más, el tomo 1 del capital es un todo artístico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23. Y con la cita de Horacio ahí cierra arquitectónicamente la lógica de la comentación presupuesta en el capital. Dice, el capítulo 24 y el 25 son parte de la historia y en parte creo que tiene ese asunto. Pero ahora que sí, porque se enrique Jinkielama la vamos a por el, ¿cómo se llama? Sobre la mesa que la vamos a trabajar. Yo creo que tiene ese asunto, pero hay que comprobarlo físicamente. ¿Sí, compañeros? Entonces, vamos a ver cómo es que el problema del fetichismo está presente. Bueno, primero lo enuncia, ¿no? Ahora sí. Pero la reflexión relativa al fetichismo va a estar desde el 1 hasta el capítulo 23. O sea, no es que solamente va a estar en el capítulo 1, sino que lo va a sostener a lo largo de toda su reflexión hasta el capítulo 23. Es decir, con la cita de Horacio es magistral, pero ahora podemos darnos cuenta de ello gracias a la reflexión de Jinkielama. ¿Sí se entiende? Que se da la loresta de traducir la cita de Horacio desde una lectura del contexto en el cual Horacio describe lo que escribe. que los marxistas se han puesto a la traducción alemana que tampoco ha entendido la cita de Horacio. los comunitar reconocen por eso usted encima leña se ha metido a todo eso entonces ahora vamos a ver bien todo eso y ahí inclusive yo creo que vamos a poder desarrollar una sensación relativa a la estructura lógico lingüístico conceptual de Marx en el tomo 1 del capital o sea no solamente la estructura lógica del capital y hay un libro que se le dice sino la estructura lógica conceptual lingüística en el sentido de que es aquello que está presupuesto no solo lógicamente sino conceptualmente en el uso de las palabras que Marx está utilizando para desarrollar la explicación relativa al capital creo que ahora estamos sin condiciones de eso entonces ahora sí a esta afirmación de un libro explícito en el caso de Marx filósofo es quien no solamente sabe leer en entre líneas los textos sino que sabe leer que es aquello que está detrás del aparecer de las palabras que se utiliza cuando se redacta oraciones parágrafos parágrafos capítulos etcétera etcétera en ese sentido no vamos a hacer una lectura tan única o sea literal sino que vamos a irnos a que es aquello que está presupuesto o sea problema de la sustancia entonces en la lógica de Hegel es una fenomenología la fenomenología hace ver hace aparecer como fenómeno lo que en primera instancia no aparece y en la traducción de Hinkalabert la obra de Marx es una fenomenología distinta en la referencia en el sentido de una fenomenología de la vida en la cual Marx en el capital hace aparecer lo que está encubierto y a su vez es presupuesto en el aparecer en el mercado de la capital eso que no aparece no hace aparecer entonces en ese sentido eso que aparece en el texto no es posible gracias a que hay algo que está presupuesto que no aparece inmediatamente y una traducción que nos explica hace aparecer eso entonces también vamos a proceder fenomenológicamente con la obra fenomenológica de la vida o sea de Marx ¿sí se entiende compañeros? entonces esto es una resolución bien metodóica y temológica y si en los glúteos nos llevamos como dos meses o tres meses o tres meses o cuatro nos llevaremos dos porque más adelante cuando nos cite a la reflexión diariamente nos vamos a ir al prólogo a la contribución y vamos a leer detenidamente o que es una resolución dialéctica y ¿qué sentido que está por supuesto? nos vamos a ir al prólogo o a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho por eso me traje el librito ¿no? y vamos a ver para aclarar del mejor modo posible cuando Marx habla de la ética de qué está hablando y vamos a ver cómo se funciona o no al interior de la reducción de la torno capital si se les entiende este es un seminario de la estimación de ello se ha modificado en gran parte el último apartado del capítulo 1 el carácter del chichista de la mercancía hemos revisado cuidadosamente el capítulo 3 la medida de los valores con qué tipo de criterios se miden los valores el problema siempre se miden puesto que en la primera edición en la que nos emitíamos al estudio que desde el punto habíamos ejecutado en la contribución a la crítica de la economía política de 1859 Bernin tratamos con negligencia ese apartado no estaba acá entre 1859 y 1873 ¿cuántos años son? casi 14 años compañeros ¿qué pasó con los compañeros economistas matemáticos cibernéticos? dice que elaboramos considerablemente el capítulo 7 y en especial el apartado 2 haciendo modificar todo y sin más que eso se confiere a los medicamentos sustanciales no sería provechoso se le dice en detalle las modificaciones incidentales porque está en el prólogo está anunciando lo que va a hacer ¿para qué se va a poner a explicar en el prólogo lo que va a explicar la verdad? a menudo puramente estilísticas efectuadas en el texto bueno Marx es un gran heroico y Marx ha leído mucha literatura mucha literatura entonces cuando uno ha leído mucha literatura digamos de los grandes literistas por decir siempre se le quedan formas de la acción o de escritura de la gran literatura se le queda una vez este servidor leyó apasionadamente La muerte de Virgil de Germán es una hermosísima novela parece poesía novedad se me impactó tanto que después me di cuenta que estaba empezando a escribir así pero para la ciencia eso no funciona no se hace argumentaciones con versos por decir si tuve que quitar pero si fui entonces Marx tiene mucho mucho de eso por ejemplo en quien se acasa muchas cosas y de la literatura romántica se acasa mucho entonces en la reflexión estilística está también el modo de la exposición y por eso es muy bueno leer grandes nazadores una cosa que aprendí por ejemplo mi maestro Eduardo Nicol que decía el filósofo cuando es un filósofo o es un buen filósofo porque es un buen cuentista ¿no? y uno es un buen cuentista cuando ha leído un dicho cuentista y hay los grandes cuentistas ejemplo que los rusos no como Isaac Faber por ejemplo Chekhov por ejemplo son cuentistas de los magistrales entonces cuando uno ha leído mucho de eso sabe contar cosas y en parte ello ayuda me enseña a saber describir cosas abstractas así como sus haceros del modo más claro posible están dispensas por todo el libro no obstante al revisar la traducción francesa que se está publicando en París en la página 12 he llegado a la conclusión de que más de una parte del original alemán habría requerido una re-elaboración radical habría sido bellísimo que Max hablara español para que vigilara la traducción del alemán al español es una maravilla eso y él se había dado cuenta de que hay cosas que no se dicen del mismo modo en alemán por cuestiones culturales e históricas entonces habría sido mucho más inteligible el capital para nosotros aquí y allí una mayor protección del estilo o también una supresión más cuidadosa de ocasionales inexactitudes ¿no? ocasionales inexactitudes eso es parte de una reflexión en vivo ¿no? este cuando uno está hablando en vivo comete muchos errores que se da cuenta cuando uno se ve por eso este servidor me aterra a ver de escucharlo y por introducir no 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 porque dice hablo horrible cuando uno está escribiendo es más cuidadoso pero cuando uno está viviendo lo que está escribiendo puede cometer no se sobre si comete cuando uno está hablando en vivo ¿si se entiende? a eso se refiere entonces Marx conceptualmente quiere atrapar lo vivo que está contenido en el desarrollo como producción y como circulación de capital ¿si se entiende? como está ganando lo vivo entonces ahí puede pasar muchas inexactitudes porque esto miran de modo sensado observan el modo sensado nunca observamos el modo completo siempre hay huecos ocultos oscuros vacos difusos etc etc porque además esto está funcionando así que lo hemos probado entonces en ese funcionario está queriendo hacer una cosa pues está cortando de otra cosa y así sucesivamente normalmente suele confundir eso entonces bueno faltó tiempo para ello pues la noticia es que se había de que se había votado el libro y debía comenzarse a imprimir la segunda edición ya en año de 72 no las recibí hasta el otoño del 71 en momentos en que me llevaba además ocupado en otros trabajos urgentes la rápida comprensión con que amplios círculos de la clase obrera alemana recibieron el capital es la mejor recompensa de mi trabajo o sea más se escribe el capital no para la academia este servidor hace tiempo decidió escribir no para la academia sino para aquella gente que está involucrada directamente de transformación y de cambio eso hay que tenerlo claro cuando uno escribe a uno tiene que tener claro de quién es interlocutor entonces lo tiene clave si no está escribiendo para la academia la rápida comprensión porque amplios círculos de la clase obrera alemana es la mejor se compensa por mi trabajo si se tiene porque usted escribiendo para eso eso se depende de esto es feliz para todo que ella tiene que estar honestamente metida en nuestros procesos de cambio entienden ellos no entienden la academia lástima más la dice fíjense tiene que tener clave eso mal a la hora del momento de estar detectando para quién es eso un hombre que lo económico se presenta el punto de vista brugues más adelante vamos a ver cómo es el punto de venta brugues que es el punto de vista del observador no es el punto de vista del trabajador el punto de vista del trabajador para más es el punto de vista del sujeto